El Iseo Tomó él entonces un arco Y una saeta Luego dijo El Iseo Al rey de Israel Puso su mano sobre el arco Y puso él su mano sobre el arco Entonces puso El Iseo Sus manos sobre las manos del rey Y dijo abre la ventana Que da al oriente Y cuando él la abrió dijo El Iseo tira Y tirando él dijo El Iseo Saeta de salvación de Jehová Y saeta de salvación Contra su miseria Porque queramos a los sirios En la fe Hasta consumirlos Y lo volvió a decir Toma la saeta Y luego que el rey de Israel Las hubo tomado Y le dijo golpea la tierra Y él la golpeó tres veces Y se detuvo Entonces el varón de Dios Enojado contra él Le dijo al dar cinco o seis golpes Hubiera derrotado a Siria Hasta no quedar ninguno Pero ahora solo tres veces Derrotará a Siria Aquí me refiero A esto hermano Es que Parecernos a esta Tiene que ser un guerrero Que es la definición De un guerrero Un guerrero No es como se ve Sino Aquí me refiero Un guerrero Viene siendo una persona Que ha atravesado Por problemas Grandes No chiquitos Grandes Pero a pesar de todo eso Es fiel Aquí en el rey de reyes Y no hay excusa ¿Qué le pasó a todos? Ustedes Con costas chiquitas Dime ¿Sabes qué señor? ¿Qué es esto? Cuando son chiquitas Dios los instruye Para hacer Inspechos de guerra Porque él no quiere guerra Disprite Porque no quiere guerra El que no quiere guerra No puede estar En el reino de los cielos Porque en el reino de los cielos Sufre violencia Y solo los violentos Lo arrebatan ¿No se sabían ustedes? Que hay guerreros Ángeles Que se merecen Ustedes dicen Mucha gente dice Oh, ¿cómo quisiera yo Caminar con Jesús? ¿Cierto? Les digo que no tardan Yo creo ni un día Porque si leen la Biblia Los que llegan a pedra Los que llegan a meter A la cárcel ¿Me entienden? Más o menos Suena difícil ¿Sí me entienden? Y en este En el mundo Tendrás aflicciones Más confiadas ¿En quién? En Dios Porque él aquí Ha vencido el mundo Jesús dijo Yo vine a traer ¿Qué dijo? Yo no vine a traer paz Sino que guerra Si se han leído Y si me entienden Guerra viene siendo Luchar por hacer ¿Qué? La justicia de mi padre Él no murió Nomás para que no Uno se la pasara bien Si no hay un propósito En eso Si no va a ser El Señor Se hace cuenta A uno Uno dice ¿Sabes qué? Voy a pasarla bien Un día voy a la iglesia Salgo allá Me voy de fiesta ¿Sabes qué? Es una persona Es una persona tibia Que no quiere ¿Qué? Una persona Para que Dios la use Tiene que entregarte Tiene que humillarte ¿Eh? Porque es una persona humilde Voy a Dios Usarla Porque no tiene nada ¿Qué? En el corazón Dios se pica ¿Qué? En el corazón No en la persona Esto Uno se hace viejo Se va a morir ¿No? Puede estar uno vestido Todo de blanco Y tiene una mancha negra Y usted me habla ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Esta mancha La fe ¿Tiene fe, gente? ¿Tienen fe? ¿Quieren a Dios? ¿Aman a Dios? ¿Tienen problemas? Eso es ¿Quieren tener fe? ¿No? La fe es un escudo De guerra ¿Sí? Y para tener fe Tiene que tener unos problemas Hay cinco cosas Cinco cosas Que les quiero enseñar Para hacer una Una saeta Una Una flecha Primero dice Tiene que ser uno tomado Y tu nivel de unción Y tu sometimiento con Dios Tiene que ver mucho O sea, tienes como les digo Tiene que ser uno humillado Y darse que Sabes que el Señor Toma todo De mí No una parte Sino todo Y uno sabe Cuando entrega todo Uno puede decir Señor, úsame No, de repente Uno no es No, es un sometimiento Por eso que No es fácil Seguir a Dios Si fuera fácil Que Dios lo hiciera ¿Por qué? Porque solo los guerreros Pablo ¿Qué le pasó a Jesús? Yo subía por nosotros ¿Qué le pasó a Jesús? 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 Pablo Gracias a Pablo A Juan O sea, no es nada bonito ¿Verdad? Pero créanme que si ellos dicen Tú caminas y les preguntaras ¿Por qué no tienes miedo? ¿Por qué no tienes miedo? Porque yo tendré miedo Si tengo al Rey de Reyes conmigo Pasa como dice David O I walk through the shell And the battle of death Ese es famosísimo ¿No? ¿Lo conocen? Sombra de muerte ¿Por qué? Porque sabiendo que ¿Qué? ¿Puedo morir Cualquier segundo en esta batalla? Y yo no Porque tú estás ¿Qué? Conmigo Y esa confianza No quien sea lo tiene Uno tiene que entregarse Y sabe Porque es en el sufrimiento Ahí donde Dios se mueve más Yo prefiero llorar Y estar que Como dice el luto Que una risa Porque una sonrisa Una felicidad ¿Cuánto tarda? Pero cuando uno llora de dolor ¿Cuánto tarda eso? Es bastante La segunda cosa ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser apareado Ser fusionado Algo que te provoque Al éxito Y encontrarás tu propósito Que Dios te ha dado En este mundo Tercera cosa Tienes que ser dirigido Y dejar que Dios ¿Qué? Te dirija Yo prefiero dar Un paso Con Dios Que dar un millón de pasos Pensando yo Que estoy haciendo daño Más o menos me entienden ¿No? No, no, no Porque David fue uno de los grandes Porque él Dice En vez de ir a atacar A la guerra Dice Señor ¿Voy o no voy? ¿Pero qué? Eso es obediencia Esperar ¿Qué hace un hijo? Un hijo se va Chiquito Va a regresar Porque no sabe Lo que está haciendo Uno tiene que enseñarle Un padre ¿Y qué es él? Un padre Cuarta cosa Tienes que ser lanzado Y a veces Te va a mandar A lugares Donde tú no quieres ir A veces te van a mandar Uno quiere decir No, mándame Uno es cometido Y Dios ¿Sabes qué? Úsame Y tú sabes que va a ser la batalla Señor ¿Tú quieres que vaya allá? Yo voy La quinta cosa Va a haber victorias Que van a ser fácil Y regocíjense en esas victorias Pero a mí no me importa Cuánta fe y ilusión Vengas tú Pero va a haber otras Como dice Que dijo Aplázala Las Las saetas Quiebrelas Al piso Pero a ver otras Que solamente Cuando Dios Te toma en sus manos Y te golpea en la tierra Y esos son momentos Que tenemos que estar preparados Y resistir esos golpes ¿Y esos golpes qué? Porque esos golpes son los que qué? Lograrán victorias eternas No sé qué están pasando ustedes Pase a mí No sé si saben de mí Y ahorita estoy pasando por pruebas grandes Yo soy perdonado Gracias a Dios Gracias a Dios Yo ahorita Seis meses antes Soy un compañero mío Ahorita Yo tengo cargos Yo puedo estar dando homicidio Yo puedo ser arrebatado Metido en la cárcel Yo tengo familia Y créanme Yo he dado mi corazón Adiós Si tengo que ir a la cárcel Hágate Porque yo quiero serle útil Porque yo no quiero ser una persona Que una persona dice Yo a quién voy a ser feliz No Así no es ¿Qué dice mi padre? El que haya su vida La perderá Pero el que la El que la pierda a causa mía La encontrará Muchos no saben Piensan que esto es fácil Y si Va a haber momentos Fuertes en su vida Que van a llegar Que van a salir para arriba Esto No les va a llevar a ningún lado Yo les digo Porque yo he pasado Yo he vivido allá Los alimentados Y es difícil Una cosa les digo ¿Saben qué? Que se van a someter bien Que es una persona tibia Que dice Dios Yo lo borbitaré De la boca Frío Caliente Se sabe Pero medio no Entonces les digo Hermano Yo les digo a todos lo mejor Por eso Esos miran Esos cositas de alegar Son cositas chiquitas Cuando vengan las pruebas grandes Si con estas cosas No puede uno Imagínate las grandes ¿Qué dice mi padre? Dice Si uno cree en mí Toda tu familia será ¿Qué? Salva Pero ese uno Tiene que recibir ese golpe ¿Quiere ser usado? ¿Quiere ser un guerrero? Tiene que ser un guerrero Entre más grande la prueba Más difícil Más grande es la victoria Yo les digo ahorita hermanos Yo les estoy agradecido Hermano de la liga esta Porque a mí esto es un privilegio Un honor Alar sobre mi padre Yo no soy digno Pero sabes que se tiene que hacer ¿Por qué? Nosotros somos la luz Nosotros somos la esperanza De este mundo Si ustedes no saben eso Porque nosotros somos Que tenemos que ser lanzados A lugares Donde nadie quiere ir Donde se necesita ir Un guerrero Pues así es como dice Si nosotros somos las aetas Como dice aquí en Isaías Oídme costas y escuchar Pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre Desde la entraña de mi madre Tuvo mi nombre en memoria Y puso mi boca Espada aguda Me cubrió con la sombra de su mano Y me puso por saeta Puñida Me guardó Jesús Aljaba Y me dijo Mi siervo eres Oh Israel Porque en ti me gloriaré Porque en ti me gloriaré ¿Quieres ser gloriado? ¿Quieres ser pensado? Créeme Vas a pasar Porque Dios El rey de reyes El señor Es un guerrero Cuando le dices Listo para la batalla Está listo Y esta gente Que qué Vamos Y dice No Espérame No 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 Mucha gente dice No Si les dirigiera Tienen tres días de vida No Y ¿Qué pasa? ¿Ustedes van a querer alegar Estos tres días que tienen de vida? No ¿Verdad? Pero lo que ustedes no saben Que es un tiempo ahorita Uno puede caer Este momento Pero uno piensa Por eso uno Siente Pero no piensa Hacia la carne ¿Qué es la carne? Los deseos de la carne Es muerte Pero más que El espíritu Paz que viene Esa paz Es hermosa Pero se mantiene No lo más es Hay que mantener Uno que hace ejercicio Casi Va todos los días Un ejercicio ¿O qué? ¿Uno quiere saber de mi padre? Mira La palabra Pongo su larga Va a ver que van a venir problemas Quién va a ser los más hermosos Y a pesar de esto Ha sido el mejor momento Que yo he pasado Yo trabajo Los trabajadores en la casa Yo voy y les hablo Porque yo no quiero Porque yo pienso Mucha gente piensa Y dice ¿Qué? Ustedes no saben Que difícil es Para él Para sanar Que no Esto Muchos oportunidades ¿Quién tiene hijos así? Que les dijera ¿Sabes qué? Coge Para ir bastante difíciles ¿Verdad? Eso es difícil Para mi padre Es difícil Y por eso Da oportunidad ¿Qué dice uno? ¿Sabes qué? Doy yo mi vida Por mis hijos Eso fue lo que hizo Jesús O sea que te dice Murió Jesús ¿O qué murió? No, no, no Aquí me refiero a eso Un hijo Sabiendo Agarra a tu hijo Mándalo a la guerra Sabiendo que lo ¿Por qué? Lo van a crucificar ¿Por qué? Lo van a crucificar como dije, destruida si se fijan las noticias que es lo que más se enseña lo que está pasando y ves como el diablo llega y te destruye y a veces gente que digan esos guerreros esos que están dispuestos aquí a dar la vida hay de esos tenemos que hallar de esos porque llega llegan las pruebas grandes imagínate llega el anticristo se va a poner la marca no, 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 póngamela tiene que estar uno preparado ahorita porque llegarán las pruebas las aflicciones y ahí nos vamos a dar cuenta donde están con él que están a tu lado bueno hermanos eso yo con eso concluyo que estáis que estáis que estáis la creación que estáis ya Gracias.